Esta canción le cuento porque me interesa La escribí cuando me puse mi novio el próximo mes porque me había dado mucho celo del pasado de mi novio y no tenía solución Primero porque se había asociado y se aguda porque qué importa del pasado así que para sacarlo hice esta canción que se llama Matemática ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!